Esta noticia es bastante lamentable porque dos auditores de la Contraloría fueron atacados por la espalda ya a puntapiés cuando estaban fiscalizando una obra de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Los agraviados ya hicieron la denuncia de manera oficial. El cobarde ataque ocurrió en la intersección de la avenida Federico Villarreal con el Girón Pucará cerca al Mercado La Hermelinda. Dos auditores de la Contraloría asignados al órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo fueron agredidos por la espalda cuando realizaban un servicio de control al mejoramiento de la intersección vial. Nuestros auditores han pasado por los exámenes médicos legales del caso y asimismo estamos solicitando garantías justamente para estos auditores que han sido víctimas de esta cobarde y bajo cualquier punto de vista execrable acto por parte de estas personas que esperemos que a la brevedad posible puedan ser identificadas y puedan ser sancionadas. Geiner, Mijael Sigüenza Corcuera de 30 años y Omar Alfredo Vargas Sánchez de 37, ambos ingenieros civiles, fueron los auditores de la Contraloría agredidos. La denuncia fue formalizada en la Comisaría La Noria y en su testimonio. Señalan que cuando pedían información al representante del consorcio TNG-COM, él los señaló y segundos después fueron atacados por cuatro sujetos por la espalda y a punta pies en el suelo. Luego huyeron en un automóvil al parecer negro. Este tipo de acciones condenables y reprochables lo que hacen es limitar las labores de control que viene desarrollando la Contraloría General de la República. Cabe agregar que estos sujetos al momento de la agresión física en ningún momento formularon palabra alguna y es más, no sustrajeron ningún tipo de pertenencia a nuestros auditores. Esta situación nos hace presumir que se trata de un acto de amedrentamiento hacia nuestros profesionales. El testigo del ataque fue el subgerente de obras de la Comuna Provincial, Iván Cárdenas. La agresión fue rechazada a nivel nacional por la Contraloría. Rechazamos, enérgica y categóricamente, cualquier tipo de acción de esta naturaleza. No obstante, nuestro equipo de trabajo y los auditores que conformamos la Contraloría General de la República vamos a seguir realizando nuestro trabajo, obviamente en beneficio de la población y buscando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, eficaz y adecuada. Ojalá que identifiquen pronto a los cuatro agresores y sean castigados con todo el peso de la ley.